¿Qué chicos? Soy Atzadik y bueno, no sé, vamos a hablar de lo que trata de mi canal. Mi canal trata absolutamente todo random, porque estoy en clases no he podido hacer muchas cosas de las que yo quisiera hacer, pero en mi canal principalmente me concentro en lo de las computadoras cuando estoy en clase, porque son videos súper cortos, que programación, SQL, soporte, descargar un programa, esas cosas súper fáciles y rápidas. Grabar juegos, hacer vlogs, hacer todas esas cosas, sí se me complica un poco porque lleva más tiempo, lleva edición para que ustedes se diviertan y etcétera, etcétera. Bueno, mi canal cuando tenga tiempo, por ejemplo estas vacaciones, va a ser totalmente random, cualquier cosa que se me ocurra para poder divertirme y divertirme junto con ustedes, pues la subiré a YouTube. Bueno, vamos a comenzar, ya he comenzado con los cursos de programación orientada a objetos que están en mi canal, también empecé con la programación NSQL, que sería la Structured Query Language, la cual es un lenguaje estructurado para crear bases de datos, las cuales, pues es facilísimo, porque se usa mucho en la programación, ya que podemos hacer consultas y etcétera, etcétera. Bueno, recuerden que cualquier cosa que ustedes me puedan pedir, algún programa, alguna explicación de Java, alguna explicación de bases de datos, alguna explicación de algún programa que no entiendan, de dónde descargar, cómo descargar tal cosa, pueden preguntármelo. Bueno, si no contesto es que estoy sumamente ocupado y, por ejemplo, estoy en clases o estoy de viaje y, pues, no puedo. Y eso es mi canal, mi canal me encanta divertirlos, me encanta que ustedes me pidan cosas, me hace sonreír cada vez que me llega un mensaje suyo. Y, pues, vamos a empezar a hacer más cositas estas vacaciones de Semana Santa, que son dos semanas las que quería aprovechar bastante. Y, bueno, yo soy Atzadik, me encantó de conocerte. Sonríe y hasta luego.